Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay de canal, estamos aquí una vez más en Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patuno, episodio número 21, al fin estamos grabando de nuevo Justo tenía muchas ganas de grabar este episodio porque es que Ya hacía bastante que me han dedicado tiempo a hacer Vale, estamos justo aquí, no donde lo dejamos en el episodio pasado que fue muy muy lejos Porque, pues estuve rondando mucho tiempo Para la monita que tengo por aquí, que se llama Elizabeth, creo que se había acordado en ponerle ese nombre Lo que pasa es que no encontré ninguna vacaseta, ni ningún bioma, ni nada De hecho fui yo bastante lejos, aquí tengo una imagen, creo No sé si se está viendo bien, pero aquí muestra que me alejé 11.476 metros de la casa O sea, 11.476 cubos Y no encontré absolutamente nada y pues me cansé y dije, no, no, no Yo no puedo seguir con esto porque, porque es una estafa Es una, es una pérdida de tiempo total Justo por eso, este, pues no, no estaba subiendo los vídeos y tal Así que, los vídeos de, de Mundo Patuno Porque, porque dije, no, bueno Yo quiero volver a grabar hasta que encuentre este bioma Pero de nuevo no lo encontré y dije, bueno, ya me doy por vencido Porque no voy a seguir buscando algo que no voy a encontrar Y pues solo me estaba desesperando Duraba como una hora y algo Este, jugando y solo caminando, caminando, caminando Este, casi muero en una ocasión Tuve que, que llamarle, este, a uno de estos Repartidores de comida rápida Aquí que, aquí falta Falta madera, ¿no? Sí, vale Bien, ahorita vuelvo con ella A uno de estos repartidores de comida rápida Le sale, es que aquí en Tijuana A ver, entra Los negocios de comida rápida están abiertos Las 24 de la ley, eran las 3 de la mañana Para que me venía a surtir comida Mientras yo seguía jugando Estaba comiendo y todavía seguía caminando, caminando, caminando Y no, la verdad es que es súper molesto Bueno, lo que voy a hacer ahorita sería Antes que nada tengo que tomar madera aquí Porque me falta un pedacito de calza Creo que eran 4 Vale, ahora Sí, sí, sí Voy a, voy a spawnear una champivaca No sé realmente por qué aquí le ponen champivaca Yo la conozco como vacaseta Vale Para ello necesito algunas cosas Es que voy a hacer un ritual De spawneamiento Vale, no Esa palabra no existe Me la acabo de inventar ahorita De una vacaseta Ahí te van a dar cuenta de cómo es De verdad, sí, de verdad Ahora, hazlo en serio Ahora Necesito tomar Eh Mucho de esto, mucho de esto Más por si acaso Esto lo escondo Y ahora por acá Tomo este Y tomo este En este mes No, no, no Esperen Realmente creo que esto lo he ocupado Vale Esto por aquí Y esto por acá Sí, como decía En este mes tengo pensado Que no Ahí está Subir un gameplay de algún juego de terror o tal Y en 2.0 Sí, sí, sí Con diamante Tengo 33 Voy sobrado y tengo toda la armadura del diamante Este pico me ha dado la vida El pico de fortuna que tengo justo ahorita Vamos hacia la zona de las vacas Se me está olvidando el trigo El trigo es fundamental Venga, venga, venga Rápido, rápido Ahora ven aquí Toma esto por acá A regreso Sí, así que al final Me di por vencido Por cierto Por cierto Por cierto Si están viendo esto Esto es del mod De mínima máxima Voxelmap Este Lo tengo justo porque A ver Dijen acomodo el mod por aquí Vale, ya Porque Mientras estaba jugando Dije No, yo me voy a terminar perdiendo Porque Sé que Sé que llevo Mucho tiempo recorriendo todo eso Así que justo Me lo instale Y que Bueno Y cuando Cuando Encuentre Las vacas zetas Lo desinstalo Y De hecho Lo desinstalé Intente jugarlo Este Pues Antes de Empezar a jugar Hice una copia del mapa Como Como siempre Tengo por costumbre Para que no me vaya a pasar nada Este Me conviene más dormirme Y hacer todo esto de día Así que dije Bueno Pues Mejor Mejor Lo 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 que Lo que pasa Es que Abrí este mundo Sin Sin el mapa Sin este mod Y me quita Todas las cosas Todas las cosas que tengo Me las quito Así que dije Bueno Este Es porque Se hace un auto Guardado Del mundo Y Pues Se supone Que Que añade Todos los mods Y si le quitas Un mod Pues A veces Trae un error En el mapa O Este Te pone Que el mapa Está corrupto Así que Dije Bueno Pues Lo voy a intentar De nuevo No se pudo Y dije Bueno Ni modo Voy a tener Que Vivir Con este mod En la serie Survival Porque Si lo quito Se van a Se van a Quita todo Que tengo En el inventario Que tengo En los cofres Y pues Es bastante Así que No No quiero Que eso Vaya a pasar A ver Vamos a A ver Aquello que dije Vale La casa Todavía no ha terminado Pero es que Siempre digo Que la voy a acabar Y al final No la acabo Igual Igual Me pasó un poquito La hice muy grande Porque al final Pues solo yo vivo ahí Es triste Pero es cierto Vale Vamos No tengo Ni una vaca Por ahí ¿Verdad? Me voy a llevar Aquí Dos Vacas Bueno Voy a intentar Llegarme dos vacas Eh Se supone que Vale Vale ¿Tú te saliste? ¿Estás fuera o no? Sígueme Acá Sígueme No, no, no Creo que está bogeada Creo que en realidad No está afuera Pero está bogeada Vale Vale Necesito Bueno, es que Eh Esta sí está afuera ¿No? Sí, pero no me sigo No tengo ninguna cuerda No Vale Tampoco cae por ahí O qué le pasa a estas vacas Últimamente Que no siguen el trigo ¿Eh? Ven Oye, vaca A ver A ver A ver A ver A ver Aquí estamos Habiendo un poquito de problemas ¿Dónde? Que la vaya No tengo ni idea Esto se me lo había bajado Para aquello Y no le hice Esto luego Lo tapo bien Ustedes dos Ey Vengan Vengan Con las vacas Ey Baca Vaquita O sea Al fin ¿Qué les pasa a ustedes? A veces me hacen caso A veces no No tengo ni idea De por qué Otra vez con esto Tú me vas a hacer caso ¿No? Tú Vale Voy rápido Les hablo Por una cuerda Para llevármelas con la cuerda Porque ya estoy viendo Que de esta manera No va a funcionar Ni de broma Waterdrone Huevo en general Esto de las galletas Realmente no me gusta mucho Disculpen Acabo de pegar el micro Esto de las cabezas De De las cabezas Esto de las galletas No me gusta mucho Porque No regeneró mucha vida Y se me acaba muy rápido Así que En el primer cofre que vea Bueno De hecho aquí Las voy a dejar Porque no No, no, no No me convence Voy a seguir comiendo Voy a seguir siendo un carnívoro ¿Eh? Ah, vale, vale, vale Ya voy a decir ¿Dónde quedaron? De cuatro Por uno Por aquí Debo tener una cuerda Y si no Se la voy a quitar Al burrito Ah, bueno Burrito no tiene cuerda Burrito Juanito Ahora Aquí Tú tienes cuerda Tú no ocupas cuerda Vale Entonces voy a tener Que ir de una en una Voy a tener Que llevármelas así Creo que por aquí Tengo una poción De velocidad La voy a tomar Justo ahora Para ir un poquito Más rápido Total Sí Esto lo veo Vale Ahora corremos 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 Porque ocupamos Hacer esto Lo más rápido posible Siempre digo Que voy a hacer Todo rápido Y al final Acabo haciendo Un video Súper largo Con el video De ayer De Wacklands Que Supuestamente Yo había pensado Que iba a ser De 20 minutos Y de hecho Vi la grabación Y dije Ah, apenas llevo 20 minutos Entonces está bien Pero se me había olvidado Que lo había cortado Así que llevaba 10 minutos Y 20 Y al final Bueno Como 10 No exactamente Al final Fue como de 33 minutos Y Vale Y esta vaca Me dejó de seguir ¿Dónde está la cuerda? Corremos Y Ya está Comida de verdad El bistecito Si Como está diciendo El problema No es rendir Ni Subir Sino Yo digo Que el Tiempo Si La oración Del video A veces Como que Como que Se habla Y se me da la pinta Es que La oración Del video Es bastante Larga Y eso No es bueno Para mi Porque Tu Va a quitar Tu Voy a bajar Aquí adentro Porque Una persona Normal No aguantaría Estar viendo Un video De una persona Que Que es un poco Aburrida Bueno Que es bastante Aburrida Durante 10 minutos Ahora imagínate Durante 30 minutos Durante 40 minutos Por eso lo digo Aunque la verdad Que ya se me da Bastante mejor Comentar esto Porque Cuando recién Empecé Hasta que voy a mis videos Y Si No 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 Oye O sea Si fuera otra persona Yo pensaría No Me suscribo De ese tipo Porque Porque aburre Si Así que Tengo pensado Grabar Cambiar de tema Esto es lo normal Cambiar de tema Así De la nada Esto es muy Mío Realmente Estoy hablando Con alguien Y de repente Cambio el tema Y la persona Dice Oye Quédate Con un tema O Al menos Di que lo vas A cambiar Por favor Si Es que a veces Se me va con eso Tengo pensado Grabar Un gameplay De De estos De horror Porque Es que veo Que muchas personas Se asustan Bastante Bastante Rápido Con esto Realmente No he jugado Muchos juegos De De terror Que me hayan asustado De verdad Acá adentro Acá Acá no Esto es tocando Lo moral Acá De acá Con tu hermana Voy a hacer Voy a hacer por aquí Un altar Un altar De sacrificio Suena siniestro Lo sé Y lo es Chan 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 Eso pongo Por aquí Por aquí Por aquí Es que si No me va a alcanzar Me va a faltar Justo Entonces Lo voy a hacer Del otro modo En el que Tenía pensado Al principio ¿Qué es esto? Esto seguro Lo tome Sin darme cuenta Eso es súper rápido Realmente Súper rápido Este pico Esto por aquí No Es un poquito Más largo Hago esto Así Vale Aquí En medio Va a ir Esto Hago Esto Para acá Realmente Creo que Al final Debió haber traído Más De esto Aunque esto Puede ser Un poco Así Acá Así Y esto Al final Esto Si, si, si Este es el altar El altar De sacrificio Bueno aquí Igual me lo estoy jugando Porque esto se va a quemar Ah no importa Es un sacrificio Que estoy dispuesto a correr Vale Vale Eh El Que voy a hacer Es que Quiero ir a dormir Porque quiero que sea día Bueno Voy a hacer un poco de magia Y esto se va a volver de día Mentira No acabo de hacer magia Acabo de presionar Solo una tecla Que hace esto de día Vale Ahora Para el sacrificio Necesito Es que necesito Estar preparado Contra Cierro eso No, no, no Tú Para adentro Para adentro Realmente son unas Super vagas Estas vacas Por eso me caen Super Lo que me faltaba Y se sale Y se va a ir Se va Vacas Las estoy empezando a odiar Y mucho Por eso Por eso Por eso Prefiero las Vacasetas Se te Ahora lo que tengo que hacer Es Primero Primero Tengo que tener Todo esto Listo Si Como comentaba He visto muchos Esto del cuero Lo voy a tirar Muchas personas Que hacen gameplays De terror Que la verdad No asusta Ni un poquito Ni un poquito Ni un poquito Pero 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 que ellos Dicen que Que es Como que Lo Lo más Lo que más asusta Del mundo Vaya Por ejemplo Este Este juego Que se da O el enorme famoso Sobre todo Entre los niños Ratos Que se llama Five Nights at Freddy's Este Que muchas personas Dicen No Es que es el juego De terror Del año Que no hay nada Que dé más terror Que eso A ver A ver Tú De verdad Sabes de juegos De terror Alguna vez jugaste No sé Silent Hill Para Playstation 2 No verdad Entonces Cállate 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 Porque no sabes De lo que estás hablando Eso si era terror De verdad No estar en una En una juguetería Este Con 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 unos muñecos Que se mueven Pero que tú No te puedes mover Eso no Tienes que ponerte En medio ¿Está? Ven ahora Aquí estando en medio Tengo que Matarte Luego vengo 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 Esto va a ser un poquito Sangriento Mato a tu papá Y luego mato A tu mamá Vale Ahora vuelvo Para acá Y aquí Donde mate A su hijo Que es una sangre Recién joven Tiro esto por aquí No no Vaya feo A ver Ahí está Tiro Las pieles De tu papá Y de tu mamá Tiro Una flor De cada De cada una De las que tenía Y Al final Me voy a caer Un tulipón naranja Y al final Un diamante Vale Ahora Vengo aquí Con el encendedor Y prendo todo esto Y uno Dos Tres Tengo que apuntar Tres veces Así ya Tres veces Así ya Tres veces Así ya Y así ya Y ahora Voy aquí Y Esperamos Esperamos Vale Y una vez que ya Hemos esperado mucho tiempo Es que Me acaba de pasar un filo Empezó a quemarse esto Y luego se empezó a quemar la valla Y temí que se empezaron a quemar estas otras Así que Pues no estaba comentando Mientras Estaba apagando Y seguramente Esa parte del video La corte La corte Vale Esto es un fail No piensen que agarré De aquí Del creativo Los huevos estos Este fue Fueron parte del ritual De verdad Si de verdad Créanme Créanme Es broma Esto del ritual Que acabo de hacer Es solo Una farsa Una mentira Realmente no puedes Exponer por un ritual Sabes Bueno A menos que no tengas A menos que tengas mods Esto lo acabo de hacer Solo por Por tontería Porque dije Me apetece hacer esto Digo no voy a acercar una persona Voy a decir Ah pues yo también quiero una champiocca Champiocca Es que le sigo llamando así Es un hombre super extraño Y quiera hacer el ritual Así no Así no No vas a poder spawnear Nada Nada de nada Lo digo porque Hace mucho tiempo En mis inicios de Minecraft No sé si se saben Pero en las versiones Alpha de Minecraft Se había querido implementar Otra Otra dimensión Que es el cielo O sea Es como el nether Pero se llamaba Ether creo Pero Solo estaban las primeras Versiones de Minecraft Y pues ya en las posteriores O sea en las que no eran Alpha Pues no la podías jugar Pero Había así unos tipos Super trolls Que decían que si se podía Y hacían unos video tutoriales De hecho Una vez me tocó Bueno Ya que había visto Que eso era mentira Me tocó ver A un A un niño Un pequeño nano Mocoso Que supuestamente Está haciendo un tutorial El tutorial dura 20 minutos Él decía Miren ponen por aquí Un bloque de diamante Un bloque de diamante Que todo esto Tenía que ser en Supervivencia O sea Para conseguir un bloque de diamante Está difícil Ya un bloque de diamante Un bloque Ya Hacía un portal Y lo ponen esto de redstone Y tal Al final del video Luego decía Y ya que tienen todo esto Tienen que hacer Esto que les estoy diciendo Este Ya pues me contó un amigo Que cuando lo estaba viendo Él Él estaba super enojado Cuando me dijo Yo me estaba partiendo de risa Pero él estaba super enojado En plan Porque Porque decía No Pero esto como puede ser O sea Yo le estaba haciendo caso Desperdicié 20 minutos Haciendo el caso Pero al final Resultó que era una farsa Todo por crédulo El Este El chico este Decía Al final Cuando ya tengan todo esto Tienen que repetir Soy un gilipollas Acabo de Perder 20 minutos De mi vida Haciendo el caso A un chaval Que no tiene ni idea De lo que está haciendo Pobres personas Pero si Esto lo digo Para que Para que no vayan a pensar Que lo que acabo de hacer Este Si es un rey tal No Realmente sacrifico Un diamante Para Para Tener una Vacasetas Porque es que Las vacasetas Son las que más Molan de todas Vale Esto por aquí Esto que estoy haciendo ahora Es Es porque Quiero hacer algo Que realmente Está muy igual Que usualmente Necesito más esmeraldas Ahorita que Acabe esto Voy a ir a la mina Por más Está súper genial Estar jugando En supervivencia Porque Después de haber pillado Como Como si no hubieran Mañana En En la serie De En Waka Islands Porque Porque tiene bastantes mods Pues Pues se siente bien Estar jugando Sin que Sin que te estén matando A cada rato Como decía Esto que estoy haciendo Es Es porque Hay algo que Que usualmente Hace Seropani Que realmente Está súper genial Que justo voy a hacer ahorita Y es Hacer como una Como un tributo a Minecraft Poniendo Dos bloques Bueno Poniendo un bloque Pero yo lo voy a hacer de dos Porque Porque quiero ser Este Simétrico Poniendo un bloque De 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 cada uno De estos Minerales Falta El Carbonito En una parte Destino De la casa Yo lo voy a poner Arriba Al lado De mi cuarto Bueno De mi futuro Cuarto Que ahorita Todavía no Aún no Lo formo Vamos por aquí Para acá Ahora seguimos 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 Este Tolerante Con esto Podría Ponerlo ¿Cómo Quedaría? Si es En plan Así Y aquí En medio Eso justo Lo estoy pensando Ahorita Yo estaba pensando Hacerlo de tablones De roble oscuro Pero quizás Igual así Quede bien Aunque no tengo Una idea No es que Yo no había pensado Quizás Quizás Ahí me la estoy jugando Mucho Pongo esto Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Me quedaría Más o menos A ver Así Ahora Esto por aquí Aquí sí Que podría Poner esto Ahora 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 Esto lo voy poniendo Por niveles Lo más fácil De encontrar Lo más difícil El de esmeraldo Este va a ser El penúltimo A ver Carbón Que se encuentra Donde sea Resto Que es lo segundo Que se encuentra Donde sea Luego hierro Algo oro Luego Esmeralda Todavía no tengo Y al último Diamante Vale Y ahora Esto por acá Y terminaría Con esta pared Esto Habría que terminarlo No no Madre mía Creo que Lo voy a Poner hasta acá Esto así Y luego De este otro lado Pues lo mismo Para que sea simétrico Eso está Aquí Creo Primero empiezo Con la de arriba Que Se me está Haciendo un poquito Difícil De ir Vale Esto por acá Y esto por acá Así Vale Haga Esto Así Y esto Lo puse por acá Garbón Resto Hierro Oro Aquí va a ir La esmeralda Y aquí el diamante Y aquí Otra vez De nuevo Eso Vale Se ve súper genial ¿No? Igual me va a hacer Juego Esto lo voy a poner Así en plan Sublignación Por encima De los bloques Solo me faltan Trece De esmeralda Que me va a costar Bastante Conseguirlas Pero Estoy pensando Que tengo Un pico Con fortuna Tres Así que Igual No me cuesta mucho Lo que pasa Es que Tengo que Inverjar un poquito De tiempo La mina Yo voy Ya Para la mina Y abajo De la mina Voy a despedir Con el episodio De hoy Porque ya Se me hizo Un poquito Tal Tengo varios proyectos Que aún no he empezado Como Lo que había dicho De hacer una casa En el cielo Bueno Una casa Sino Como Un lugar De relajación Que genial Son las sombras Que guay Si Si Una casa Como para Para llegar Y mirar El mar Que se ve Super genial Con el par de shaders Y tal Y También También Tengo pensado Ser otra casa Debajo del agua Lo que pasa Es que Con los shaders Debajo del agua Se ve super oscuro Y tendría que iluminar Todo Y de todas maneras No se ve mucho Que digamos Y le voy a jugar Una carrera Necesito amigos Necesito amigos De eso Juego una carrera A un bloque A unas escaleras De acuerdo Es triste Por aquí No he picado Así que voy a ir Por acá Solo voy a poner Por aquí Y sigo Vale Estoy esperando Que diga Que son 29 minutos Para despedir Porque Siempre me estoy despidiendo Amigo Más diamante Te quedas loco Y pensar Que todo Estaba aquí Tan cerca Vamos a ver Cuanto nos dan 1, 2, 3, 4 ¿Por qué? ¿Por qué me pone un logro? 8 diamantes Te quedas loco Prácticamente Me regresaron Casi Un bloque entero De los que acabo de gastar Si como decía Porque apenas Ahorita me acaba De aparecer Eso del logro De diamantes Si hace mucho Que los encontré Ya tengo Toda la armadura De diamantes Tengo todas Las armas De diamantes Las herramientas Y todavía tengo 33 diamantes En casa Bueno tenía 33 diamantes En casa Por este Grandioso Hermoso Pico Que tiene Fortuna 3 Vale Ya dieron los 29 minutos Así que lo voy a despedir Aquí a pie de escaleras Bueno Bueno por aquí Acabo de trolear yo solito Vale Esto Esto es el mundo De la iluminación Me va un poquito mal Estoy como que Súper cerca Vale Aquí dejaríamos el episodio Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Como siempre les digo Alguna recomendación Por cierto Acabo de ver Algunos comentarios Que Lo estaba viendo Como un perfil público O sea Un perfil de otra persona Y los comentarios No aparecen Aparecen que tiene Un comentario El video Que es el comentario Según el que yo pongo Porque lo comparto Pero Realmente no aparecen Los demás comentarios Y no tengo ni idea De por qué sea Este Bueno Igual no comentan Muchas personas En los videos Pero si hay unos 4 o 5 comentarios Diarios Que igual Otras personas No están viendo Y no tengo ni idea De por qué sea eso Aunque a mi Se me llegan las notificaciones Bien Aquí dejaríamos el episodio De hoy Mañana voy a subir Posiblemente Otro episodio También de Mundo Patuno Donde Está en la mina Picando para Conseguir más esmeraldas Y tal Y nos vemos En el siguiente gameplay Y hasta la próxima Adiós Ah por cierto Si me pueden dar Alguna recomendación De un juego de terror Un juego de terror De verdad No como Slenderman Este Five Nights at Freddy's Dos Y eso Nada Estos juegos de terror No dan miedo Un juego de terror De verdad Y de preferencia Que tenga Este Compatibilidad Con la plataforma De juegos de Linux Porque Estar jugando en Linux Con One O sea Con el emulador de Windows Es escopiar en Linux Así que Quiero jugar un juego Que sea para esta plataforma Y bien Ya eso sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Yo voy a seguir por aquí Picando 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 No tengo aquí Torchas Sí No Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí